¿Qué más muchachos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue con el examen del viernes? Ahí más o menos. ¿Cómo que más o menos? No era lo mismo que hacíamos en clase. Hay que esperar la nota, ingeniero. No sé que ya estaban todos comprendidos. Ya tenía la mitad del cerebro fundido, ingeniero. Ok, ok, están todos. Qué prueba sorpresa, esa prueba más fácil. Vamos a empezar la clase del día de hoy más con criterios, realmente criterios técnicos de diseño y una parte muy importante de lo que son este tipo de proyectos. Ya pueden dejar de compartir para que no se haga tan pesada la plataforma. La clase de hoy está relacionada con lo que es criterios técnicos de diseño y una parte muy importante, tanto de la asignatura de instalaciones eléctricas como sistemas eléctricos, que es la elaboración de un presupuesto. Entonces, si vamos a la parte, nos encontramos ya en esta parte de la asignatura final que es referente a instalaciones eléctricas. Repito, esta metodología sirve tanto para instalaciones como para sistemas, la misma metodología. Y lo que vamos a ver hoy día es lo que es la memoria técnica descriptiva. Si bien hasta ahora hemos visto la forma de hacer los cálculos, seleccionar los transformadores, seleccionar los diferentes dispositivos de protección, conductores, materiales. El día de hoy vamos a ver lo que es la memoria técnica descriptiva para elaborar un tipo de estos proyectos. Como les digo, sea de instalaciones eléctricas en baja tensión o en media tensión. Entonces, para desarrollar un tipo de estos proyectos, nosotros tenemos que empezar primero por el acta de acondicionamientos básicos del proyecto, que en definitiva es una plantilla donde ustedes van a tener que rellenar los siguientes datos. Nombre del proyecto, ustedes siempre colocarán un nombre al proyecto por decirles, qué sé yo, diseño del centro de transformación para la cancha de fútbol sintética N, ¿no es cierto?, la provincia, la parroquia, el cantón, barrios o calles, donde está ubicada, generalidades, se refiere al nombre de ustedes como proyectistas, nombre del usuario que los contrató, ¿no es cierto? Y dentro de datos técnicos, ustedes deberán colocar, por ejemplo, el número del transformador más cercano, ¿sí?, desde donde se hará el proyecto. Para este caso, esa información ustedes, como saben, la pueden obtener de la plataforma SIG de la empresa eléctrica. Caída de tensión en el punto de arranque, si es que les es posible y si no, no se la coloca. Y características del sistema existente, si es bifásico, monofásico o trifásico. Finalmente, va a lo que es resumen de obra, que por lo regular esta parte de aquí se la rellena una vez que ustedes ya tienen todo el estudio. Pero aquí, ¿qué es lo que se pone? Por ejemplo, resumen de obra en media tensión, ¿de qué va a estar conformada su proyecto? Dos fases, tres conductores, cantidad, qué sé yo, 100 metros, 50 metros, la estación de transformación diseñada, si es monofásica, trifásica, cantidad, en baja tensión, lo mismo la topología de la red, si es una fase neutra, dos fases neutra, trifásica, la cantidad, ¿no es cierto?, y dentro de lo que es acometida, el tipo de acometida. Finalmente, posibilidades, limitaciones y observaciones. Por lo regular, en esta parte se hace mención a lo que establece el Ministerio de Energía. Por ejemplo, una nota aquí podría decir que el proyecto fue desarrollado considerando las restricciones y normativas que establece Empresa Eléctrica y Manual de Propiedades del MED. Bien, una vez que tenemos exacta de condicionamientos básicos, el contenido de la memoria técnica puede ser el siguiente. No necesariamente tiene que ser siempre lo mismo. Se puede adicionar algún punto extra según las características del proyecto. Pero regularmente una memoria tiene antecedentes, ¿no es cierto?, donde nosotros describimos el por qué hicimos el proyecto, ¿no es cierto? Por decirles, el señor N construirá una fábrica de fideos y requiere que en este centro se haga el estudio de un centro de transformación para dotar de suministro eléctrico a todas las instalaciones. Esos son los antecedentes del proyecto. Ahora, la red eléctrica actual, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de sistema eléctrico pasa cerca al proyecto? Por decirles, ¿no es cierto? En la actualidad, cerca donde se desarrolló el proyecto, pasa una red trifásica, ¿cierto?, de conductor tal, 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 de las siguientes características. Ahora, la red eléctrica proyectada, ¿cómo será? ¿No es cierto? La red eléctrica proyectada, tanto en media como en baja tensión, de qué característica será, qué conductor se utilizará, desde dónde partirá. Ahora, las consideraciones generales de diseño, ¿no es cierto? ¿Qué consideraciones se tiene para desarrollar el proyecto? Luego de eso, miren, ya viene el estudio de la demanda, ¿no es cierto? Ustedes hacen el estudio de la demanda y aquí en este estudio ustedes determinan qué cosa, que la demanda diversificada de diseño será de tanto y de acuerdo a esta se selecciona un transformador de tal capacidad. Esta información va en el estudio de la demanda. Luego de eso, la derivación, ¿sí?, monofásica, trifásica, ¿sí? O sea, si es que es una derivación monofásica, pues será monofásica, si es una derivación trifásica, será trifásica. Entonces, ¿qué colocamos aquí? La información de cómo se hará esta derivación, desde qué poste parte, ¿no es cierto?, el recorrido que tendrá hasta llegar al centro de transformación. Ahora, la red de baja tensión, ¿cómo estará conformada la red de baja tensión, no es cierto?, desde el poste cero donde se instalará el transformador o la cabina de transformación, ¿no es cierto?, será una derivación en baja tensión con tal conductor hasta el tablero general de medición y de este hasta el tablero de distribución principal. O sea, aquí especificamos cómo será o estará conformada la red de baja tensión. Ahora, acometida en baja tensión, las características de estas, qué tipo de conductor es, el recorrido que tendrá, calibre del conductor, características del conductor. Y finalmente, describimos el centro de transformación. En el centro de transformación, nosotros, ¿qué definimos? Que de acuerdo al estudio de demanda y a las características del proyecto, se ha seleccionado un transformador de tal capacidad y será de las siguientes características. Por ejemplo, un transformador, y esto es general, ¿no es cierto?, para todos los proyectos, un transformador de distribución de 25 KV para un voltaje primario de 13.800 GRDI. O sea, las características técnicas del transformador, que eso lo obtenemos de dónde, de los catálogos de los fabricantes. Y esta parte de acá abajo, que es una normativa a nivel nacional, ¿no es cierto?, que les van a exigir que el transformador deberá cumplir la norma INE 2.114. Entonces, miren, por ejemplo, este texto, obligatoriamente tendrá que encontrárselo en todos los proyectos. Luego de eso, nosotros vamos a lo que es protección y seccionamiento. Aquí vamos a hacer énfasis en dos puntos, en el arranque y a la entrada del transformador. Entonces, ¿para esto qué se coloca en esta parte de los proyectos? Se colocan las características técnicas de la protección y seccionamiento, tanto en media tensión como en baja tensión. Por ejemplo, en media tensión, ¿cuál sería una característica técnica? Que será un seccionador fusible para 15 kilovolts, 100 amperes, de un nivel básico de aislamiento de 95 kilovolts, con un tira fusible slow fast de la capacidad que se requiera. Entonces, aquí una consideración particular. En todos los proyectos, por lo regular, les van a pedir que en el arranque, ¿sí? Que en el arranque de la red, sea de media, sea monofásico o trifásico, les van a pedir que el fusible a colocar siempre sea un fusible tipo slow fast. ¿No es cierto? Entonces, las consideraciones para proyectar una derivación en media tensión, sea monofásica o trifásica, va a ser la siguiente. Instalar un juego de seccionadores y pararrayos en el punto de arranque, instalar un juego de seccionadores y pararrayos a la entrada del transformador, aquí para el cálculo de la protección del transformador, se debe tener en cuenta los KVA del transformador y el voltaje de sistema eléctrico en media tensión. Como ustedes saben, en Ecuador, si es monofásico, 7,92. Si es trifásico, puede ser 13,2, 13,8 y 22 kilovolts. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para seleccionar el fusible en media tensión? Va a ser la potencia aparente del transformador entre la tensión de línea en el devanado primario del transformador y esta puede ser monofásica o trifásica. Entonces, una vez que se hace ese cálculo, se debe seleccionar el fusible inmediato superior de un catálogo y el cual puede ser fusibles tipo K, tipo T, tipo SF o slow fast, que es lo que les digo que es como normativa solicitan. Pero, ¿qué es el fusible? ¿No es cierto? El fusible es el elemento que podemos apreciar en la lana que va dentro del seccionador. Entonces, este es un elemento fusible, ¿no es cierto? Construido de papel y de un material que permite la circulación de corriente o lo que se conoce también como fusibles tipo cola. Asimismo, los hilos fusibles se construyen principalmente en tres configuraciones. Las típicas que son cabeza y cola, ¿sí? Ferrule y cola o FC y doble argolla que es DA. La denominación ferrule se emplea para los hilos fusibles con cabeza atornillada y la denominación de estos pueden ser, ¿no es cierto? Como les ha dicho CC, FC y DA. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A las características del tira fusible, ¿sí? O del fusible tipo cola. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Al número de catálogo y etiquetas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener en la primera parte la capacidad en amperes, la característica eléctrica y el tipo de fusible. Esas son las características que nosotros vamos a indicar en un fusible. Bien. Luego de eso, para protección y sesionamiento, el uso recomendado del fusible para la protección de fallas puede ser para un banco monofásico. Ya tenemos, ¿no es cierto?, hecho el cálculo y podemos ver la capacidad del fusible según el caso. O, si es que no está dentro de esta tabla, nosotros lo debemos calcular, tanto sea para la parte monofásica o para trifásica. Bien, ¿pero qué es, no es cierto?, el montaje del fusible. El fusible, ¿no es cierto?, se va a ir montado en esta parte de aquí, ¿sí?, y esta parte va a ir colocada dentro del seccionador fusible, que en definitiva, ¿qué es?, ¿no es cierto?, un dispositivo donde yo puedo colocar el seccionador dentro de este dispositivo o tubo, y ese se engancha, ¿no es cierto?, cuando opera este, cuando hay un cortocircuito, ¿no es cierto?, o algún evento fuera de lo normal, se dispara y este dispositivo queda colgado. ¿Cómo yo restablezco el sistema? Desmontando esta parte del seccionador, ¿no es cierto?, desarmándolo y montando nuevamente el fusible tipo cola. Entonces, el fusible tipo cola, ¿qué queda? Tensado en la parte de acá abajo y arriba, ¿no es cierto?, y por ahí lo que hace es circular una corriente. Entonces, los parámetros a tener en cuenta en la selección de los fusibles según la norma NEMA es la corriente nominal, ¿no es cierto?, valor de corriente que el fusible debe soportar de forma continua sin fundirse, voltaje nominal, valor de voltaje de trabajo del fusible de acuerdo con su aislamiento, capacidad interruptiva o máxima corriente simétrica que el fusible puede interrumpir al voltaje nominal y frecuencia nominal. Entonces, miren, hasta ahí son características técnicas que se deben conocer para colocarlas en la memoria técnica en lo que se refiere a protección y seccionamiento. Luego de eso, venimos a lo que es pozos de revisión y canalización, eso está de acuerdo, ¿no es cierto?, a las características de los pozos que pueden ser tipo A, B, C, D, ¿dónde encontramos esa información? En el manual de construcciones de redes subterráneas. Asimismo, en esta parte, a lo que se refiere a canalización, es la forma de las zanjas, ¿sí?, por dónde será entendido en media tensión o baja tensión. ¿Dónde está esta información? En el manual de construcciones subterráneas. Aquí hay que tener un poco de cuidado en los proyectos que hagamos posteriormente, porque hay que aplicar algunas ecuaciones muy fáciles para determinar el ancho y profundidad de la zanja, por ejemplo, de acuerdo a las características del proyecto. Luego de eso, en la memoria técnica viene lo que es el sistema de medición. Aquí debemos colocar qué sistema de medición vamos a utilizar. Comúnmente, en el medio hay dos sistemas de medición, los de medición directa y los de medición indirecta. ¿Cuáles son medición indirecta? Por ejemplo, los que ustedes tienen en sus viviendas, los medidores que ustedes tienen en sus viviendas. ¿O para qué se utilizan los medidores de medición directa? Para lugares donde no es muy elevado o no se necesita de demanda eléctrica considerable. En cambio, cuando se utilizan sistemas de medición indirecta, por ejemplo, en lugares donde hay un elevado consumo de energía o una demanda de potencia elevada, por ejemplo, un hospital, un edificio de N departamentos, una fábrica. Pero entonces, ¿a qué se refiere con el sistema de medición? Por ejemplo, en nuestras viviendas, nosotros tenemos un sistema de medición directa, que es como el que podemos ver en la lámina, un medidor electrónico bifásico, ¿no es cierto? También tenemos los sistemas de medición de la forma 2S para medición directa monofásica, que cuando es directo del transformador, este socket medidor, medición directa monofásica, de otro tipo de forma, medición especial directa bifásica en sistema trifásico, que es como el que apreciamos, medición especial directa trifásica, si no es como el que apreciamos, es otro tipo, es forma 16S y el de la parte izquierda es forma 2S, medición especial indirecta, miren, aquí ya, ¿qué se caracteriza este tipo de sistema? Este tipo de sistema se caracteriza en que por cada línea bajante del secundario del transformador, yo tendré que colocar un dispositivo que se llama TC o transformador de corriente, donde este dispositivo siempre tendrá una relación de transformación de N corriente en el primario a 5 amperes por el secundario, o sea, por decirle 100 amperes en el primario, 5 en el secundario, siempre va a tener esa relación de transformación, entonces, cuando él va a estar registrando, por ejemplo, que hay un consumo total, ¿no es cierto?, o máximo de toda la capacidad del transformador, cuando por el secundario del TC registre los 5 amperes, o sea, que esté circulando 100 amperes en la línea, él lo que va a hacer es la relación, registra 100 amperes, y él por el secundario da una señal de corriente de 5 amperes, el medidor que hace leer esos 5 amperes y lo interpreta, ¿no es cierto?, como la máxima potencia de demanda del transformador. Entonces, este tipo de mediciones, como he dicho hasta ahora, son directo y indirecto, ¿cuándo es indirecto?, cuando utilizamos elementos de medición adicionales, como es el TC, que es el dispositivo que va a enviar la señal de corriente al medidor para su lectura, también podemos encontrar este tipo de sistemas de medición indirecta en sistemas monofásicos. Antes de continuar, sistemas de medición directa, viviendas, ¿no es cierto?, pequeños centros comerciales, pequeñas tiendas, a lo mejor pequeñas centros como carpintería, medición indirecta, por decirles ya una envasadora de gas, un hospital, ¿sí?, y a centros de gran demanda de energía. Luego de eso, ¿no es cierto?, que tenemos, o en la parte del sistema de medición se deberá describir si es directa o indirecta y la forma de qué tipo de medidor vamos a utilizar, pasamos al punto 310, que es tableros y alimentadores principales. Aquí debemos definir qué tipo de tableros se utilizará para alojar el medidor, ¿sí?, los tableros de distribución general, los tableros de distribución secundaria, o sea, las características técnicas que estos tendrán, ¿dónde tenemos esos datos? En los datos de catálogo del fabricante. Asimismo, la misma especificación técnica en lo que son tableros de alimentadores secundarios, circuitos de iluminación y circuitos de fuerza, ¿no es cierto?, donde debemos describir cómo estarán conformados o las características técnicas que tendrán estos, las características de las luminarias, de los conductores, cajetines, empalmes, luego la tubería, ¿no es cierto?, la característica de cómo será la tubería que vamos a instalar en el proyecto, si va a ser MT o si va a ser PVC, cajas de derivación, cuáles son, dónde van empotrados los diferentes elementos, cómo son interruptores, tomacorrientes, entre otros, puesta a tierra, cómo estará conformado el sistema de puesta a tierra, por una varilla, por dos varillas, tipo de conductor que vamos a utilizar, dónde se instalará, y finalmente, en el punto cuatro, el resumen del proyecto, en el resumen del proyecto, ¿qué dicen ustedes?, el proyecto estará conformado en media tensión, ¿no es cierto?, por tales equipos o tal recorrido, y en baja tensión por tales equipos o tal recorrido, luego eso, una desglose general de las características principales de equipos y materiales a utilizar en el proyecto, y finalmente, ustedes tendrán que ordenar de esta forma secuencial los anexos del proyecto, como son cuadros de demandas y distribución de cargas, antes de esto, se deberá anexar una foto, ¿no es cierto?, del punto de arranque y el croquis de ubicación del lugar al finalizar la memoria técnica y luego de esta, sí, los anexos, entonces, primer anexo, cuadro de demandas y distribución de cargas, cómputo de caída de voltaje en baja tensión, media tensión, control de estructuras, o sea, la cantidad de estructuras que vamos a utilizar en media tensión y en baja tensión, presupuesto, mano de obra calificada y no calificada, listado de materiales, presupuesto total, fotografías del sector, planos y plan de maniobras. Entonces, todos estos elementos serán los que conformen, ¿no es cierto?, el proyecto, sea tanto para instalaciones eléctricas como para sistemas de distribución. Bien, luego de esta parte voy a hacer, o voy a tener, hablar acerca de lo que son los presupuestos como tal. entonces, los presupuestos como tal dentro de un proyecto es la parte luego de haber definido el centro de transformación, los acometidas, el sistema de visión, los conductores, protecciones en baja tensión, sí, circuitos de iluminación, circuitos de fuerza, tomas especiales, ahora, viene cómo se conforman los presupuestos de este tipo de proyectos. Para mi criterio, esta parte es más importante porque si ustedes elaboran un presupuesto para un determinado proyecto que ustedes lo vayan a ejecutar posteriormente y lo hicieron mal, les va a perjudicar económicamente porque no les va, el presupuesto proyectado no les va a ser suficiente para la construcción de la obra. Ahora, si presupuestan de forma muy elevada, ¿qué les va a perjudicar? Que ustedes no van a poder ser competitivos, ¿no es cierto? Si se dedican al libre ejercicio profesional para tratar de conseguir los diferentes tipos de obras eléctricas que hay tanto en media y baja tensión. Entonces, aquí vamos a abordar algunos criterios primero técnicos acerca de qué son los presupuestos. Entonces, en los presupuestos nosotros tenemos la clasificación de la mano de obra y se define a la mano de obra o trabajo fabril que representa el factor humano de la producción sin cuya intervención no podría realizarse la actividad manufacturera independientemente del grado de desarrollo mecánico automático de los procesos transformativos. ¿A qué se refiere la calificación de la mano de obra? a que hay una tabla que todo el año el gobierno en nuestro país publica donde se establece el costo de la mano de obra para los diferentes sectores. Bien, luego vamos a tener la mano de obra directa que comprende todos los actores laborales directamente relacionados con el trabajo en ejecución. Así se tiene obreros, albañiles, ayudantes, etcétera. Y este personal tiene un rendimiento establecido generalmente es pagado en base a jornadas de trabajo. Esta información de jornadas de trabajo ¿quién nos da el costo de esto? Todos los años nos da una tabla del gobierno donde se establece el costo para este tipo de mano de obra. Luego de esto viene la mano de obra indirecta. Comprende trabajos similares a los anteriores con la particularidad que su función no se considera relacionada directamente con la tarea de ejecución y esta está asociada a labores administrativas, logísticas, comerciales, entre otras. Ahora, tipos de mano de obra. Nosotros vamos a tener mano de obra calificada, se refiere a trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución requiere estudios previos o vasta experiencia, por ejemplo, profesionales, ingenieros técnicos, entre otros. Mano de obra semi-calificada, se refiere a un personal, ¿no es cierto?, que tiene su experiencia, ¿sí?, por ejemplo, ayudante eléctrico. Mano de obra no calificada, son aquellos trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni experiencia previa, por ejemplo, personas sin oficio definido como jornaleros, cargadores, entre otros. Ahora, tipo de mano de obra, la importancia de saber entender estos conceptos. Al momento de presupuestar alguna obra, ya sea un ingeniero electromecánico, debe tener claro el tipo de mano de obra requerida y la cantidad de la misma para cada unidad de instalación, ya que de esto depende directamente el presupuesto final. Luego de esto vamos a encontrar en los presupuestos, sobre todo cuando hacemos análisis de precios unitarios, un criterio que se llama rendimiento y consumo de obra. ¿A qué se refiere rendimiento de mano de obra? Es la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por uno o varios trabajadores de diferente especialidad por unidad de recurso humano y normalmente se le expresa como unidad de medida de la actividad por hora hombre, o sea, el rendimiento. Ahora, el consumo de mano de obra se refiere al consumo de recursos humanos en horas hombre que se emplea por uno o varios trabajadores de diferente especialidad para ejecutar completamente la cantidad unitaria y se expresa como horas sobre unidad. Rendimiento sin consumo de mano de obra. Existen muchos factores que pueden influir en el rendimiento de la mano de obra de los cuales lo más relevante son calidad de mano de obra condiciones climatológicas malas relaciones personales jefe con trabajadores condiciones de contratación no satisfactorias ahora los costos unitarios aquí lo que se hace es determinar de forma correcta los costos que conlleva realizar una obra y esto me permite saber de manera aproximada si el precio al cual se oferta un servicio permite obtener un grado de rentabilidad no cierto de ganancia aceptable o no esto obliga a profundizar en detalles y a formar precios unitarios partiendo de los siguientes componentes costos directos estará relacionado con material equipo mano de obra transporte y costos indirectos y utilidad estará relacionado con costos administrativos utilidad e imprevisto dentro de esto a qué se refiere la utilidad por lo regular el porcentaje común en el medio es del 10% si o sea de utilidad a qué se refiere que ustedes elaboran su presupuesto y ustedes de ese presupuesto lo multiplican por un 10% y ese es el valor que ustedes pedirían ganar por un proyecto no cierto por la ejecución de un proyecto pero usted queda realmente a consideración del contratista y puede ser mayor o menor ya que no existe una normativa que lo regule por lo regular cuando un proyecto es económicamente rentable siempre es el 30% si no depende de la oferta y demanda actual pero antes de fijar el porcentaje de utilidad debe de estudiarse el mercado para determinar los márgenes que el mismo aceptará repito aquí el porcentaje de ganancia se refiere a que ustedes una vez que tienen el porcentaje global si lo multiplican por un 10% un 15% un 20% y eso se lo suma no cierto a la oferta entonces usted que está poniendo su ganancia ahora el precio unitario se refiere al valor que tiene una unidad de instalación para un lugar determinado en circunstancias propias y viene justificado mediante un análisis de costo aquí quiero hacer énfasis por ejemplo no es lo mismo a lo mejor hacer un presupuesto para instalar un transformador en la ciudad de Loja que a lo mejor para instalar un transformador en Zapotillo en Macará ahí intervienen ¿qué cosa? otros elementos como son transporte utilización de grúa y ahí intervienen otros elementos que ustedes deben considerar como por ejemplo vuelvo y repito el mismo ejemplo Loja Zapotillo a lo mejor tienen que alojar el personal en un hotel les va a costar servicio de restaurante entonces son elementos que ustedes deben considerar en detalle al momento de elaborar un presupuesto ahora el precio unitario no es cierto se refiere al valor que tiene una unidad de instalación para un lugar determinado en circunstancias propias y viene justificado mediante un análisis de costo un cálculo de precio unitario que arroja resultados aceptables a tener en cuenta es base de datos completa completa y actual de materiales herramientas equipo mano de obra y transporte mientras ustedes con el tiempo adquieran una base de datos más actualizada que se refiere a los costos de materiales costos de alojamiento costos de transporte a ustedes les permitirá ser más competitivos al momento de hacer una oferta obtener detalles específicos desde el lugar de la obra ¿a qué se refiere esto? a que ustedes para hacer un proyecto no pueden basarse en supuestos ¿no es cierto? o a lo mejor por revisar en el Google en el Street View ¿no es cierto? en el Google Earth ustedes hacen un proyecto aproximado y cuando van ya a ejecutar el proyecto resulta que es 30% más de lo presupuestado entonces ustedes siempre deberán cerciorarse aunque les tome un poco más de tiempo hacer una visita in situ levantar datos y con eso sí proyectar su presupuesto ahora las ventajas que tiene hacer un análisis de costos unitarios hay dos tipos de hacer presupuesto un presupuesto general que por lo regular lo establecen los manuales de las empresas eléctricas pero cuando por ejemplo ustedes ya van a hacer una consultoría para el Estado ahí les van a pedir un presupuesto que es un poco más detallado que se llama ANAPU o análisis de precios unitarios entonces el análisis de precios unitarios cuál es la ventaja de hacer este tipo de análisis describe el precio unitario de cada unidad de instalación abarca todos los gastos relacionados a la obra mejora la eficiencia del servicio satisfacción para el contratista ya que la propuesta que se realiza estará claramente detallada en lo que se debe hacer y de existir controversias las ofertas establecidas son aplicadas a la ley ahí viene un punto un poco complejo que hay que tener cuidado a nivel del mercado sobre todo existen entes de control como son el CERCOP ¿no es cierto? y el INCOP donde ya por lo regular hay un precio referencial por decirles para instalar un transformador en Loja uno en Macara uno en Zamora entonces esa información se la debe conocer para mantenerse ¿no es cierto? el presupuesto que ustedes hagan dentro de los márgenes ahora sí sacan un APU que sea tres veces más el precio que está en el medio puede tener implicaciones legales entonces aquí hay que tener un poco de cuidado en los presupuestos que se hace sobre todo para proyectos con el gobierno bien aquí voy a hacer énfasis en los dos tipos de presupuestos que nosotros vamos a manejar nosotros vamos a manejar dos tipos de presupuestos el presupuesto general por ejemplo voy a presentar el siguiente caso me confirman si se puede ver el Excel que estoy proyectando ya entonces miren este tipo de proyecto por ejemplo que lo saben pedir sobre todo aquí la empresa eléctrica de la localidad está este tipo de presupuesto está conformado por tres elementos un listado de materiales donde ustedes describen el tipo de material la cantidad el precio unitario el costo ¿no es cierto? y el total por ejemplo aquí una estructura 1CP está conformada por estos valores la cantidad de materiales el costo de cada material y una estructura CP cuesta esto ¿no es cierto? y el total de esa estructura es este valor por la cantidad que voy a utilizar en el proyecto entonces una vez que yo hago el levantamiento de todos los materiales que voy a utilizar en el proyecto llego a esta etapa donde hago la sumatoria del total del proyecto y ese sería el costo del listado de materiales Iván levantó la mano Iván ¿tiene alguna pregunta? no ingeniero se me aplastó la pantalla ah ok luego viene otro elemento que es el mano la mano de obra en este tipo de presupuestos la mano de obra se refiere a los siguientes ítems hay estos rubros de aquí por lo regular lo dan las empresas eléctricas todos los años ¿sí? esta información se refiere al costo ¿sí? que se ha tasado por las diferentes actividades como por ejemplo desmontaje de un poste de hormigón armado de 11 metros la descripción terreno normal la unidad ¿cuál va a ser? dólares por poste cantidad de obra que va a ejecutar precio unitario y precio total o sea en esta parte de mano de obra se describe en este tipo de presupuestos toda la mano de obra que se va a ejecutar para el proyecto y finalmente se obtiene un total del costo de la mano de obra y la parte final de este tipo de proyectos es la siguiente está conformada por dos elementos elemento a costos directos como lo habíamos visto en la lámina que va a estar el total de materiales que es el total de la lista de materiales el total de la mano de obra que había mostrado y luego viene total de transporte por postes entonces miren lo pueden regular ustedes sacando una proforma o multiplicando por un coeficiente de 0.7 a 0.10 del total del material por seguridad es mejor presupuestar cierto el total de transporte de postes total de transporte de materiales asimismo se multiplica entre un 0.7 a un 10 12% del total del material o si no se lo presupuesta entonces el total de costos directos vendrá a ser la sumatoria de todos estos componentes costo de materiales costo de mano de obra costo de transporte de postes y costo de transporte de material luego de eso costos indirectos se refiere administración y dirección técnica gastos financieros y garantía imprevistos permiso de construcción derechos de fiscalización y energización en esta parte de aquí hay que tener mucho cuidado en esta parte cuando se dedica a hacer este tipo de proyectos en media tensión porque la empresa eléctrica siempre establece una tarifa ¿sí? para fiscalización tanto al inicio de la obra a lo mejor o al final de la obra entonces ¿cómo se efectúa esto? la administración técnica va a ser de la sumatoria del total de material más el total de la mano de obra ustedes lo multiplican por el valor que quieren ganar puede ser un 10% un 20% un 30% si ustedes pueden ver es administración y dirección técnica o sea ustedes determinan qué porcentaje pueden ganar ¿sí? un 7% un 8% un 9% un 10% un 15% de el total de materiales y mano de obra ahora gastos financieros y garantías se refiere a un 8% del valor del total de costos directos o también se puede hacer las consultas necesarias ¿no es cierto? de qué elementos las empresas eléctricas consideran como garantías permisos de construcción entre otros pero por lo regular ¿no es cierto? podemos manejarnos en un margen de un 0.8% a un 0.12% del total de costos directos imprevistos imprevistos por lo regular imprevistos puede ser un 3 a un 5% del total de costos directos permisos de construcción derechos de fiscalización y energización ¿sí? aquí se ha considerado un 4% del total de costos directos se lo puede consultar o se puede asumir a lo mejor un 4 un 7% del total de costos directos ahora el total de costos indirectos la sumatoria de todos estos rubros y por este y para este ejemplo en particular miren el costo del rubro total sería de este valor que es la sumatoria de costos directos más costos indirectos entonces miren por ejemplo ¿qué pasa si yo digo aquí no yo quiero ganar un 20% yo quiero ganar más ¿qué pasa? se va a ver reflejado en el total ¿no es cierto? ojo sin contemplar IVA si ustedes pueden ver es sin contemplar IVA esto todavía habría que adicionar el IVA y el costo total del proyecto sería el valor que ustedes pueden apreciar en la LAMI para este tipo de presupuesto entonces aquí hay que tener al menos si ustedes en alguna instancia deciden dedicarse una vez que gradúen a libre ejercicio profesional hay que asesorarse un poco en lo que es el sistema de rentas internas o SRI ¿por qué? porque cuando se emite facturas hay que saber jugar ¿no es cierto? con el sistema o el sistema tributario que rige en nuestro país entonces hay que tener un poco de cuidado sobre todo con la parte tributaria ¿sí? porque sobre todo ustedes cuando hacen un tipo de proyectos ustedes lo que realmente van a cobrar es este valor el IVA como tal son impuestos o sea ustedes no pueden considerar de aquí que van a tener ganancia su valor siempre va a ser a considerar o a trabajar este valor el IVA por experiencia uno casi nunca se lo considera como un rubro de ganancia o a lo mejor que va a obtener algo de ganancia hasta ahí esa sería la la primera parte de lo que es los tipos de presupuesto miren este tipo de presupuesto está conformado por tres elementos lista de materiales mano de obra y luego de eso el resumen del presupuesto que es la sumatoria de costos directos más costos indirectos no sé si hay alguna pregunta hasta ahí o estamos claros el ingeniero ahí en el Excel le enseñó sobre la mano de obra sobre eso de instalación de un post es la mano de obra que el precio que tenía por ejemplo si puede tal vez compartir lo de Excel a ver ya estamos viendo ahí dígan eso y por ejemplo decía que el desmontaje de un post es la que costaba 320 el desmontaje de ese post pero que es independientemente de las personas que lo van a desmontar de la cantidad de obreros a ver te 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 explico mira para desmontar un post tú obligatoriamente vas a necesitar equipo si es que vas a hacer de forma manual hay equipo manual o si lo vas a hacer de forma automática necesitarías una grúa entonces por decirte para desmontar un post ¿no es cierto? y este post a lo mejor tendrás que devolverlo a la empresa eléctrica o que se yo devolverlo a bodega para este caso en este proyecto se consideró 320 el desmontaje de este post ¿no es cierto? para el desmontaje ¿qué necesito a lo mejor? desenergizar el sistema gente que desmonte las estructuras actuales la grúa entonces mira desmontar ese post cuesta 320 dólares aquí repito por lo regular las empresas eléctricas tasan al inicio de año o en el primer trimestre de todos los años los costos ¿no es cierto? por los diferentes tipos de actividades que se desarrollan en la operación construcción y mantenimiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión entonces dependiendo el tipo de actividad se tasa ¿no es cierto? el valor a cobrar entonces por ejemplo mira retiro de conductor de tal de tal calibre cuatro doblejeres ¿cuánto voy a cobrar? ciento la cantidad ciento dieciocho ¿cuánto voy a cobrar? cero coma veintiocho por retirar ¿sí? puede ser a lo mejor un rumbo muy bajo lo podría subir más pero como repito repito vuelta estos valores regularmente es mejor pedirlos a inicio de año a las empresas eléctricas porque las empresas eléctricas los tasan para los asuntos de operación y mantenimiento por ejemplo si por ahora ve alguien se chocó contra un poste y este se cayó ¿qué? ¿qué pasa? al dueño del carro le va a tocar reponer ese poste ¿no es cierto? y los daños que ha ocasionado tanto en media y en baja tensión entonces la empresa eléctrica por lo regular siempre se hace a cargo de ese trabajo o también da la opción que el que hizo el daño pueda contratar un ingeniero en en libre ejercicio pero si no lo hace ¿qué hace la empresa eléctrica? va hace el mantenimiento los cambios necesarios y de acuerdo a lo que ellos tienen tasado ¿no es cierto? guisado de poste retiro de poste tendido de conductor armado de seccionador ¿no es cierto? ellos tazan ¿qué cosa? un costo y es la planilla que pasa entonces a eso me refiero cuando por cada rubro se establece un costo no sé si estamos claros ahí o necesitan otro aclaratorio me confirma si hay alguna pregunta o puedo continuar bien como no hay ninguna pregunta vamos a continuar ahora vamos a pasar a compartir esta parte que había dicho para explicar lo que es un análisis de precios me confirman si se puede ver la planilla que estoy proyectando si ingeniero si se ve ya miren como se había dicho en una parte de la exposición todos los años el gobierno por lo regular hasta el primer el primer trimestre publican la Contraloría General del Estado el costo ¿no es cierto? de la mano de obra del jornal o el costo de los diferentes categorías ocupacionales entonces por ejemplo vamos a tener una estructura ocupacional E2 ¿quién está en una estructura ocupacional E2? un peón ¿cuánto es el costo ahora? 3,60 ¿no es cierto? aquí ustedes tienen que cosa sueldo unificado decimotercoso decimocuarto aporte patronal fondo de reserva bla ¿no es cierto? el costo anual de este señor es este valor el costo de la jornada real y el costo unitario ¿no es cierto? hasta ahora así en esta tabla tenemos todas las estructuras ocupacionales de la E2 D2 por ejemplo en la E2 miren tenemos un electricista ¿no es cierto? que es un técnico dice que cobra 365 la hora es lo que está atasado así mismo para las diferentes categorías ¿no es cierto? a nivel de ingeniería a nivel de laboratorio topografía todas las estructuras ocupacionales están definidas aquí entonces todos los años el gobierno lanza esta o publica esta esta estructura estos costos ¿no es cierto? de acuerdo a la estructura ocupacional entonces para el siguiente análisis que vamos a hacer de presupuestos se refiere a la siguiente planilla por favor me confirman si se ve ¿me confirman si se ve el Excel? si se ve ya ya miren entonces en este tipo de planillas así mismo ustedes colocan el proyect la fecha el rubro por ejemplo para esto va a ser una estructura EST3 VP ¿sí? el rendimiento va a ser horas unidad bien entonces aquí este de aquí este este tipo de presupuesto está conformado por los siguientes rubros el costo de equipos el costo de mano de obra el costo de materiales el costo de transporte ¿sí? entonces miren por ejemplo entonces en el costo de materiales y aquí yo puedo colocar por ejemplo grúa retroexcavadora ¿no es cierto? y coloco la cantidad la tarifa el costo hora el rendimiento ¿a qué se refiere el rendimiento? por ejemplo si yo digo voy a contratar una grúa para izar postes ¿a qué se refiere el rendimiento? el número de postes que iza por decirles en una hora entonces es el rendimiento si iza dos postes en una hora ¿cuál sería el rendimiento? pero dos ¿no es cierto? y las herramientas manuales las herramientas manuales por lo regular está tasado en que es el 5% del costo de mano de obra entonces esto de esta operación ¿sí? el 5% del costo de mano de obra ustedes aquí colocan todas las ¿me confirman si se puede escuchar bien? sí, ahí se escucha ingeniero ¿me confirman si se escucha bien? porque está un problema con el internet sí, sí ahora sí ahora sí escucha ya entonces se le cortó ingeniero ahora ya no hay ingeniero ya no escucha nada ya no escucha no se escucha no se escucha ingeniero confirma si se puede ver lo que está proyectando y se escucha sí, ingeniero sí se escucha ya miren voy a continuar entonces miren en esta parte de mano de obra se coloca acuerdo a la estructura ocupacional el personal que va a intervenir por ejemplo para este rubro va a intervenir un técnico dinero eléctrico un maestro eléctrico cantidad de personal ¿no es cierto? jornal hora ¿de dónde lo tengo? de lo que les había dicho la estructura ocupacional costo hora ¿no es cierto? va a ser el mismo del costo de jornal hora el rendimiento ¿no es cierto? ¿cuántas estructuras van a montar en una hora? por decirles aquí se ha hecho un rendimiento de seis estructuras una hora y el costo va a ser igual a la multiplicación de el rendimiento por el costo hora ¿sí? va a ser igual al rendimiento por el costo hora es lo que podemos apreciar en la LAMI el subtotal de todo esta parte va a ser igual a la sumatoria de todo lo que el personal que intervenga en este rubro luego de eso pasamos a materiales en materiales ustedes describen de forma individual todo el material que van a utilizar en este rubro su unidad cantidad ¿sí? y el precio unitario entonces el costo va a ser igual a qué cosa precio unitario por cantidad y el subtotal va a ser la sumatoria de todo el costo de materiales luego de eso van a tener el costo por transporte ¿sí? entonces el costo por transporte lo pueden colocar ¿no es cierto? aquí en esta parte luego de eso van a tener un subtotal que va a ser el total de costos directos que va a ser el costo de el rubro M, N, O y P que se refiere ¿no es cierto? a todos estos valores ya calculados como es herramienta subtotal M subtotal N mano de obra subtotal O materiales y subtotal P transporte si es que lo colocan entonces la sumatoria de todos los valores ¿no es cierto? son los rubros ya calculados ahora costos indirectos y utilidades va a ser el 20% de el total de costos directos ¿sí? y finalmente el costo total del rubro va a ser la sumatoria de estos dos valores y el precio unitario adoptado para este rubro va a ser 270,76 lo mismo de aquí entonces miren ¿a qué se refiere? si ustedes van a hacer un proyecto por decirles de determinar la construcción eléctrica de una escuela en baja tensión entonces cada punto de iluminación o de toma corrientes se lo deberá hacer de esta forma entonces en el análisis de precios unitarios ustedes establecen cuál es el costo unitario donde está considerado costos de mano de obra costos de personal técnico que va a intervenir costos de materiales costos de transporte indirectos y utilidades y con eso ustedes están ofertando un valor por un determinado servicio a ofertar aunque esta parte de aquí es un poco más compleja muchas de las veces hacer o larga es un análisis de precios ¿no es cierto? que por lo regular lo que les va a garantizar es que ustedes no se equivoquen al momento de presupuestar una obra es un poco más detallado que el presupuesto anterior entonces en los proyectos que se van a desarrollar posteriormente en las dos asignaturas en algunos utilizará el primer formato y en algunos este formato que estoy mostrando no sé si hay alguna pregunta o alguna interrogante hasta ahora el rendimiento se pone al criterio de uno o también hay una tabla o alguna no el rendimiento se lo coloca de acuerdo al criterio que se tenga ¿sí? no no se puede determinar o no hay una tabla que diga el rendimiento por tendido de conductores un kilómetro por día ¿sí? o por hora entonces eso regularmente se hace un análisis y se puede donde se determine por lo regular por hora cuál va a ser el rendimiento por decirles instalar luminarias por hora ¿cuántas luminarias se instalaran? a lo mejor una cero cinco tres dos ¿sí? entonces uno se hace un análisis se coloca el rendimiento no sé si hay alguna otra pregunta bien si no hay ninguna otra pregunta señores eso sería todo por el día de hoy respecto a a lo que es memoria técnica y elaboración de presupuestos quiero concluir la clase de hoy eh indicando que realmente al momento de hacer un presupuesto se debe tener mucho cuidado por cuanto eh la elaboración inadecuada de un presupuesto puede llevar a que el costo final o sea demasiado elevado o muy bajo con los perjuicios que eso puede traer en los dos casos si es demasiado elevado y usted está en libre ejercicio profesional que va a generar eso que ustedes a lo mejor no puedan adjudicarse o ganar un proyecto ahora en el caso si ustedes están contratados para hacer un estudio eléctrico para el para alguna entidad gubernamental y hacen mal el análisis de precios unitarios que puede pasar en un futuro puedan tener algún reclamo por haber hecho rubros demasiado elevados que va a inflar el presupuesto cierto o muy bajos que a lo mejor no va a permitir que se construya la obra entonces en esta parte de aquí se debe tener mucho cuidado y sobre todo no especular en los precios o poner precios que a uno se le puedan decir a lo mejor el costo aproximado de esto va a ser tanto siempre es mejor sesorarse con los proveedores y consultar el costo actual de los diferentes elementos y materiales que conforman las obras o los diferentes tipos de obras y con esa información sí proyectar lo que se necesite presupuestar como les digo esta parte es muy importante para mí una de las partes más importantes al momento de hacer un proyecto porque de esta depende la ejecución o no del proyecto o que ustedes puedan ofertar un proyecto no es cierto el costo por desarrollar un proyecto por experiencia siempre lo que uno se busca cuando se dedica al libre ejercicio es ganar el 30% no es cierto pero y eso ya depende no es cierto de un mundo tan competitivo que hay que hacer eso sería por hoy todo compañeros que tengan una buena tarde hasta luego hasta luego gracias hasta luego chau chau Gracias.